Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados, del público que hoy nos acompaña en este recinto legislativo y de las personas que están pendientes de seguir la labor legislativa en este Congreso del Estado. La igualdad no tolera la violencia, es por eso que es nuestro deber erradicarla y nuestra responsabilidad construir un entorno seguro para las mujeres y niñas en el Estado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en sus artículos 1 y 2 la igualdad inherente a todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión u origen. En ese sentido, es de suma importancia reconocer que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano, inalienable, aceptado y consagrado universalmente. Seguramente algunas personas estarán pensando otras leyes para apoyar a las mujeres, que no ha sido suficiente lo que se ha construido. Nunca va a ser suficiente cuando los números nos dicen que en el 2023, más de 51 mil 700 mujeres hicieron llamadas al 911 pidiendo auxilio. Nunca va a ser suficiente mientras sigamos teniendo condiciones de desigualdad y de abuso. a las mujeres y a las niñas, cuando las cifras nos dicen la gran cantidad de carpetas que se han abierto. Y es por eso que celebro que este trabajo que encabeza hoy nuestra presidenta de la Comisión para la Igualdad, la diputada Susana, que se ha dado a la tarea de tener ese enlace directo y esa comunicación con diferentes institutos, como el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, que tiene la tarea de atender, de prevenir, con estas diferentes instituciones que tienen la tarea de sancionar a través de los diferentes órganos de procuración y de administración de justicia. Y que solamente así, con la participación, con ese vínculo y ese engranaje que hoy encabeza nuestra gobernadora, hoy varias diputadas y diputados venimos de un evento que se llama Mi Voz, que se llamó Mi Voz es Tu Voz, y que habla precisamente de darle herramientas a personas que están en las aulas, que atienden a niñas y a niños con discapacidad y que son personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad por recibir o estar expuestos a los abusos sexuales o a las violaciones. Y eso habla de la importancia que tiene que la violencia no es un problema del gobierno o de algún servidor público que tiene a su tarea hacer ese trabajo, sino es de todas y todos hacer esta labor de prevención desde nuestro espacio de atención y de erradicación. Y es por eso que es un gusto formar parte de esta comisión donde están mis compañeras, Estefanía, Fernanda, Alfonso, una servidora y quien siempre ha sido un aliado en estas causas y en estas luchas, el diputado Humberto Aldana. A lo largo de la historia hay diversos instrumentos, como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas esas han reafirmado el compromiso de los estados para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Sin embargo, la realidad nos muestra que de lo escrito a los hechos, hay una enorme brecha por abatir. Es por lo anterior que dentro del marco de esta iniciativa encabezada por la diputada Susana Hurtado y todos los que integramos la Comisión para la Igualdad y el diputado Humberto Aldana, entre los puntos siguientes que tiene que ver con armonización. Se busca priorizar a las niñas y adolescentes como sujetas claves en el acceso a una vida libre de violencia. Considerar otras formas análogas de violencia que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Incorporar los conceptos de muertes evitables, interculturalidad, interseccionalidad, enfoque diferencial y cohabitación forzada. Identificar la violencia que se realiza a través de las hijas y los hijos, de los familiares o personas allegadas con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres. Establecer la violencia familiar y la violencia a través de interpósita persona como causales de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como el impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños adolescentes. Con estas acciones se pretende brindar herramientas que permitan hacer frente a aquellas prácticas que siguen exponiendo a las mujeres, a las niñas y adolescentes a diversos niveles y formas de violencia. Es así como refrendamos nuestro compromiso por la justicia social para que esta lucha nos encuentre en unidad, decididos y decididas para construir un entorno donde la paz con igualdad y sin violencia deje de ser un ideal y se transforme en la certeza que queremos para todas y todos. Bienestar. Es cuanto, diputado presidente.